A ver Nakamas, siento comunicaros que hoy no va a haber intro random porque debido a, bueno, al Monkirikobi19 que anda por ahí en la calle, tanto el décimo como el quinto del futuro y el antiquinto, es decir, mi comité de introducciones random, los cuales siempre me aconsejan pues cómo hacer introducción en el canal, se hayan ingresados por el tema, por eso mismo en el vídeo de ayer tampoco salieron, no quería decir nada pues para no causar revuelo, pero bueno. Entonces hoy me encuentro solo en la habitación después de mucho tiempo y como no sé cómo empezar esto, pues estoy con la OPOP y no me en la mano. ¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIR. Muy sencillo Nakamas, ya sabéis cómo funciona, vais a preguntasyrespuestas.com, ahí me enviáis las... no es broma, es broma, es broma. Vais a los comentarios de este PIR y escribís la pregunta que os salga de la poronga, si hay suerte y es una pregunta decente o que da juego, pues puede ser Nakamas, puede ser que en el siguiente PIR salga seleccionada como una de las ganadoras, de las honorables ganadoras. Antes de empezar con el vídeo en cuestión, me gustaría Nakamas que si no estáis suscritos al canal, pues como os estoy dando la turra mucho últimamente y no voy a parar hasta llegar a los 100.000 suscriptores, como pasó con Instagram hasta llegar a los 10.000, más de lo mismo. Pues me gustaría mucho que os suscribieseis si estáis viendo este vídeo, sois nuevos en el canal, me veis frecuentemente pero no estáis suscritos. Me gustaría mucho porque tras este vídeo estoy segurísimo de que vamos a llegar ya a los 96.000 Nakamas y de ahí a los 100.000 hay nada, como el recorrido que hay de Whisky Peak, ahora basta, una mierdecita. Así que confío mucho en Nakamas, en que me ayudéis ya a llegar en nadita a los 96.000 y a los 100.000 Nakamas. Y bueno, una vez hecho el spam de turno, pues comencemos con las preguntitas. Empezamos con la pregunta de Ricardo Rey, ojo no Rey de los piratas, eso está reservado para Luffy, y nos comenta lo siguiente. Pregunta, ¿qué te pareció la adaptación en el anime de la pelea Luffy vs Kaido? Pues bueno, he seleccionado esta pregunta intencionadamente para aprovechar y hablar un poco de lo que está siendo la animación en Wano en general. Primero voy a responder a lo tuyo, y es que me parece que la animación de la pelea estuvo genial. Al igual que por lo visto, no lo he visto todavía, pero dijeron, he leído por ahí, que en los últimos capítulos ya ha debido aparecer Sanji en modo Soba Mask, en plan con su traje del germa y demás, y que la animación también ha debido ser espectacular. Entonces aquí aprovecho para meter mi opinión sobre la animación. Muchos ya sabéis, y si no pues lo sabréis ahora, que desde que inició el arco de Wano hubo un cambio en la directiva de Toy Animation, al menos el encargado de la sección de One Piece, pues digamos cambió, y se decidió poner mucho las pilas, un cambio de animación brutal, totalmente enfocado al estilo de animación de la película Stampede, que gustó muchísimo y lo están aplicando aquí, donde desde tanto los momentos simples están decentemente animados, aunque realmente, a ver, no nos engañemos, hay frames por ahí que son patéticos, pero bueno, realmente tampoco afectan a la experiencia a la hora de ver un combate ni nada por el estilo. Es más, en los momentos de los combates yo creo que es donde más se la sacan y donde más se lucen precisamente este animador y su equipo. Muy bien animado, se nota que le gustan las peleas y se nota que le gusta a One Piece, porque en cualquier momento, a la mínima que tiene la oportunidad, cuando hace un Haki del Rey, mete un millón de efectos raros por ahí, cuando Zoro va a hacer un corte parece que está cortando la mitad del mundo, o sea, lo exagera, pero de manera que por lo menos a mí me gusta. Y la verdad es que estoy muy contento con la animación y sobre todo con la parte de las peleas. Richard Vila hace una pregunta que la verdad es que ha sido bastante votada y es la siguiente. Pregunta, ¿crees que en el caso de que Marco aparezca en Wano vendrá con los otros comandantes como Vista, Yosu, Izo y Co.? Justo es algo que comenté en el vídeo de ayer y es que yo creo que Marco no va a aparecer en Wano, a pesar de que yo mismo creía en su momento que iba a ser así y hasta hace poco lo creía. Y a día de hoy todavía tengo una falsa esperanza por ahí, yo creo que no va a aparecer. Le va a decir a Nekomamushi que le diga a Luffy la forma de derrotar a Kaido o un punto débil para Kaido, algo que Shirohige en su momento supiese. Pero ese va a ser su aporte en esta batalla. Yo no creo que vayan a aparecer los antiguos comandantes de Shirohige. En su momento se disolvieron a saber dónde está cada uno. Por muchas Viver Cards que tengan, es inmediata la batalla, o sea, va a ser ya dentro de nada y es mucho tiempo en el que haría falta reunir a todos los excomandantes de Shirohige, ir hasta Wano, es todo muy complicado. Así que yo creo que, por un lado, los comandantes impensable, como mucho Marco el Fénix, pero yo ya repito, desde ayer que lo dije en el vídeo, yo creo que está muy complicado que aparezca. Más que nada porque el único rival así al que le podía ver que pudiera enfrentar era contra el propio King, pero al ser primer comandante de Kaido, usar espada y demás, yo creo que está enfocado para Zoro. Y es verdad que podría plantar cara a alguno de los Yonkous, siendo ayudado por Luffy, Keith y Lo y compañía, pero para mí, también lo dije en el vídeo de ayer, para mí este combate va a ser como puro simbolismo. Yonkous contra Supernovas, no puede haber nadie más de por medio. Un combate en el que la peor generación, la nueva y peor generación, va a conseguir derrotar a la antigua, a la de los Yonkous. Entonces, que se metiese Marco el Fénix por ahí, que pertenece más bien a la antigua, no me parece simbólicamente correcto. ¿Eh? ¿Qué? Hola, mi pregunta es la siguiente. Si te convirtieras en un personaje de One Piece y pudieras unirte a cualquier tripulación que haya aparecido en la serie, ¿a cuál te unirías? Saludos desde New Jersey. Saludos desde Old Jersey, Nakama. Bro. Pues a ver, realmente, vamos a ser sinceros. Yo, en el mundo de One Piece, sería un mierda. Sería un personaje que sería una mierda, no sabe usar los hakis, no tiene akuma no mi, no sabe usar la espada, por mucho que tenga ahí una katana, o sea, no sé usarla, ¿vale? Moriría en un momento, entonces. Yo siempre dije que me encantaría estar en la tripulación de Shanks, porque es una tripulación que aparece y se hace respetar, o sea, a no ser que sea otro Yonko o lo que haya adelante, nadie tiene cojones a enfrentarla, y aparte se ve que hay muy buen compañerismo y están todo el día de fiesta y pasándolo genial. Con lo que yo me decantaría por esa tripulación, la de Shanks, pero esto lo decía antes del flashback de Kosuki Oden, donde conocimos un poquito más en profundidad la tripulación de Roger. ¿Qué pasa en esa tripulación? No solo reinaba también el buen compañerismo y las risas. Conocieron toda la historia del siglo vacío, aunque yo creo que un poco, no toda, o sea, yo creo que la conocieron un poco de manera incompleta, o la interpretaron diferente o algo así, por esas palabras que Reglich le dijo a Luffy, de que tal vez cuando lleguéis vosotros interpretáis de otra manera la situación, nosotros llegamos demasiado pronto. Dijo eso, y eso da a entender que puede ser que lo hicieran un poquito mal, pero bueno, quitando eso, yo estaría en la de Roger, por lo que he explicado, conocieron gran parte del siglo vacío, había mucho compañerismo y aquí viene lo importante, lo que comentaba de que yo sería un mierdas en el mundo de One Piece. Pues bueno, en esa tripulación había un mierdas, estaba Vaggy, y a día de hoy sigue vivo sin ningún problema y sabe muchas cositas, con lo que yo hubiera estado en la tripulación y hubiera sido el mejor amigo de Vaggy el payaso, sin duda. Aitor San pregunta, ¿Qué pasará con el hueco que va a dejar Kaido en los Yonkos? ¿Lo ocupará Luffy? No creo que Kizzy y Loh estuvieran muy a favor. Y cuando derroten a Big Mom, a ver, es que realmente esto de los puestos y todo esto de Yonkos, rey de los piratas, no sé qué, va siendo un poco improvisado en base a la estructura que se vaya formando en ese momento. O sea, en la antigua generación, cuando los fuertes eran Roger, Shiki y Shirohige, y bueno, y Rox, pero yo creo que Rox iba un poco a su bola, no había un sistema de Yonkos. Sin embargo, cuando ya Roger perdió protagonismo porque murió, básicamente, y de repente Big Mom y Kaido empezaron así a resurgir y tal, pues claro, en ese momento ya había tres de repente que eran como los fuertes, se ganaron mucho territorio, entonces ya se podían considerar emperadores por el simple hecho de tener territorios, entonces ahí ya se crearían los tres. Luego de repente, Sanks fue madurando, decimos un poquito más fuerte, y llegó y ya es el cuarto emperador. Entonces ya son cuatro y se les llamaría Yonkos, porque son cuatro emperadores. Pero luego de repente puede ser que Luffy llegue y se vuelva, perdón, emperador oficial, no como dijo Morgans, que eso era algo más sensacionalista que otra cosa. Y puede ser que de repente llegue Luffy y se vuelva el quinto emperador de verdad, y no como dijo Morgans, y ya de los Yonkou sea el Gokou, porque ya son cinco, ¿sabes? O igual Luffy antes de ser emperador derrota a Kaido y a Big Mom, entonces se van dos y entra solo uno, y ya pasarían a ser tres, Sanks, Kurohige y Luffy. Entonces ya serían los Sankou. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no necesariamente tienen que ser cuatro emperadores todo el rato, donde cuando muere uno como Shirohige, entra otro como Kurohige, y todo el rato tiene que haber cuatro, y si mueren Kaido y Big Mom, van a entrar Keith y Luffy, por ejemplo. O sea, no tiene por qué ser así. Sí, los nombres se van adaptando en base al momento en el que están, y la historia, como hemos visto en la antigua generación, ahora, o lo que vaya a pasar en un futuro. Entonces, yo creo que Kaido y Big Mom morirán, se irán a la mierda, y Luffy sí que entrará en ese puesto, pero no como Yonkou, sino como nuevo emperador. O sea, sin más, sin nombres. Jorge Martín Velazco hace una pregunta trascendental, que la verdad es que me gustaría que la contestas el quinto filósofo, pero como no está por aquí, él no ha cogido la enfermedad, pero no es canon, así que lo siento. Pregunta. ¿En One Piece quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y es que, claro, nosotros si nos ponemos a pensar en un punto de vista más objetivo, la marina son los buenos y los piratas son los malos, porque hacen fechorías, pero claro, aquí de repente entra el factor One Piece, ¿no? Eso que te abre así los ideales, que hay piratas buenos y hay piratas malos, hay marines buenos y malos, el gobierno, que a los ojos del mundo es bueno, pero realmente es malo malísimo, porque está coartando las libertades de todo el mundo. Entonces es que, claro, para mí, los buenos no se pueden dividir en piratas y marines, o piratas y gobierno, porque hay piratas buenos, como pueden ser Luffy, como puede ser Shanks, como hay muchos, y luego están piratas malos, como son Kurohige, como es Kaido, que somete a todo Wano a la dictadura de Orochi, y yo que sé, Keith es malo también, porque mata un montón de civiles, sin embargo, luego está el gobierno mundial, donde seguramente todos sean malos, donde la marina, pues hay malos, como, bueno, es que en la marina realmente malos, malos, tampoco es que haya, porque a Kainu, por ejemplo, tampoco es malo, él somete a los que, a su opinión, son malos, y como que en términos generales, realmente serían malos, que son los piratas, pero bueno, tampoco lo clasificarían buenos piratas, o buenos marines, y buenos y malos, no sé qué, de su puta madre. Es algo totalmente subjetivo, donde para mí, los buenos, son los que intentan buscar su libertad, o cumplir sus objetivos, sin dañar la libertad individual, o colectiva, de otro grupo, o sea, por ejemplo, los revolucionarios, pues para mí, son buenos, porque buscan su libertad, y la de otra gente, eliminando a los que, para su criterio, son malos, pero claro, para lo que para mí es bueno, igual para ti es malo, es un poco movido esto, y al igual que para ti, a Kainu puede ser malo, porque mata a todos los piratas, sin importarle, si son buenos o malos, para mí a Kainu es bueno, porque está defendiendo, realmente, lo que está estructurado, entre comillas, como bueno, es una movida de cojones, así que mejor, pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuántos de los actuales, yonkos crees que estarán vivos, en el final? Kidistoferu pregunta, ¿cuál crees que sea, la primera espada, que Zoro convierta, en una espada negra, ¿se volverá a romper, otra espada? Saludos desde la cuarentena, eso no me lo esperaba, primero te voy a responder, a la segunda pregunta, y es que no, no se va a romper ninguna espada, porque Zoro ya, Mihawk le dejó claro, en el tema esquivo, tú eres un espadachín de mierda, si consigues que se te rompa, una espada, o sea, con el haki, con tu poder y todo, no puedes permitir, que se te rompa ninguna espada, con lo que, desde ese momento, Zoro ya tiene claro, que no se pueden romper espadas, desde ese momento, ha mejorado mucho su haki, no sé aquí, no sé cuál, y por mucho que se enfrente, incluso ahora, al mismísimo Mihawk, no permitiría, que se le rompiera ninguna, entonces, no se le va a romper, ahora, que una de sus tres katanas, se vuelva negra, ¿cuál va a ser la primera? Tal vez, lo suyo sería, que se convirtiese en las tres a la vez, pero, si tuviera que elegir una, yo creo que está claro, que es la espada, Wadoichi Monji, la de Kuina, la que usa en la boca, porque es la que tiene, desde el principio, la que más valor sentimental tiene, y con la que más peleas, y experiencias, ha vivido, y de hecho, la única, que por ejemplo, contra el duelo, contra el Mihawk, la única que no se rompió, entonces, yo creo que esa, debería ser, de haber una primera, en vez de las tres a la vez, yo creo, que esta, la Wadoichi Monji, mira tu anime, hace una pregunta, que lógicamente, como el nombre indica, pues, es sobre caballos, y pregunta lo siguiente, una pregunta demasiado fácil, ¿qué otro anime miras? Joder, esta fácil no es, tío, no me la había estudiado, pues has tenido suerte en la cama, porque ahora mismo, o sea, yo de normal, no estoy viendo animes, y ha hecho falta una cuarentena, ¿vale? estar 24 o 7, encerrado en casa, que la desesperación, me haga ponerme a ver un anime, que realmente, tengo animes pendientes, que quiero verme, pero nunca me sale verlos, pues bueno, empecé a ver uno, ya voy por el capítulo 80, 80 y algo, que es Black Clover, que de verdad, o sea, he leído por ahí, mucha gente que lo heitea, mucha gente que lo ama, yo estoy en el lado de que lo ama, o sea, me parece que está siendo un anime, increíble, donde el compañerismo triunfa, algo que me encanta, y que viene innato en mí, desde que veo One Piece, o sea, que el poder de los nakamas, que el compañerismo, la rivalidad, incluso entre los rivales, que os decidáis marcar y demás, todo eso, en Black Clover está increíble, la autosuperación del protagonismo, del protagonismo, del protagonista, todos los capitanes, de cada una de las caballerías, lo poderosos que son, los valores que tienen, la seguridad, confianza, piques, todo, todo, me parece un anime, que me está encantando, o sea, se está posicionando rápidamente, entre mis favoritos, sinceramente, pero bueno, no he visto mucho todavía, así que tampoco puedo hacer una opinión, súper desarrollada, pero lo que llevo, 80 capítulos, más o menos, ¡PIT! ¿Kaido es más fuerte que Kuina? Pues mira, Nakama, sinceramente, me toca mucho los huevos, que me hagas esta pregunta, porque, que me preguntes, yo que sé, ¿los almirantes tienen la fuerza, de los Yonko? Pues bueno, se puede debatir, ¿que Luffy pueda enfrentar a Kainu? Pues bueno, ¿que Sanks contra Mihawk andan apareció? Vale, esas preguntas te las acepto, pero que me infravalores, de esta manera, a mi Kuina, que, 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 que me infravalor, que vale que Kaido sea la criatura más viviente, o sea, viviente más poderosa del mundo, y todo eso, pero es que Kuina, ¿cómo murió? ¿Murió por la criatura más fuerte del mundo? No, murió por unas escaleras, así que eso quiere decir, que ni la criatura más fuerte del mundo, puede derrotarla, solamente un ser inanimado, como las escaleras, son capaces, de hacer counter, al increíble poder, de esta mujer, así que, cuidadito con lo que preguntas, Nakama. Y, hasta aquí, llegaría este PIR, espero que les haya gustado, ya sabéis, las preguntitas abajo, suscribíos, si todavía no lo estáis, Nakamas, que os lo agradecería mucho, no sé por qué, me he gusto hacer así, y nada más, también regálame un likecito, y os espero, pues nada, seguramente mañana, algún directo, igual vídeo, lo que sea, algo habrá estos días, como siempre Nakamas. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.